Aleluya, ya está, solo llérate Solo llérate, 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 llérate Llérate, 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 llérate Erra, katamaya, samanala, janta Erre, 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 shirribi, kanta Algo está cayendo aquí Y está afuera y en el sol de mi amor Mis manos te mandaré Y su gloria todo el amor Algo está cayendo aquí Y está afuera y en el sol de mi amor Mis manos te mandaré Y su gloria todo el amor Y está afuera y en el sol de mi amor Y está afuera y en el sol de mi amor Y está afuera y en el sol de mi amor Y está afuera y en el sol de mi amor Y está afuera y en el sol de mi amor Y está afuera y en el sol de mi amor Su gloria es la luz, su gloria es la luz Gracias Señor por esa presencia Ministra a tu pueblo, ministra a tu pueblo Ministra a tus siervos, ministra a tus siervas Ministra a todos aquellos que están necesitados de tu presencia Llena los amados Solo llena los, cúbrelos con tu presencia Respáldalos Señor amado Respáldalos Padre Respáldalos Quinta toda aflicción Y se va, se va, y se va, y se va Con la autoridad de mi Dios Amén 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 Amén